El día de hoy me voy a referir a la vida del más grande empresario que ha tenido el Ecuador, Luis Novoa Naranjo. Su historia, inicios, principios y valores deben ser ejemplo de todos los empresarios. Su vida se describe en el libro Luis Novoa Naranjo, Perfil de un triunfador, escrito por su hija Isabel Novoa. A continuación vamos a ver los principales aspectos de su personalidad ahí biografiada. Luis Novoa Naranjo nació el 1 de febrero de 1916. Su vida comenzó en la más absoluta austeridad. Se inició a los 11 años como vendedor de la revista guayaquileña Sabia. Simultáneamente trabajaba los domingos en la lotería de la Junta de Beneficencia, sacando las bolas con los números premiados y dando vueltas en el ring en los combates de Vox, anunciando en unos carteles los números de rounds. Luego vendió números de lotería en Guayaquil, se convirtió en comerciante informal y en una bicicleta ofrecía productos de todo tipo, tales como estampillas, pasta de dientes, lápices y otras cosas pequeñas. Posteriormente comenzó a vender franelas especiales para limpiar metales. En este negocio nunca retrocedió ante un no de algún potencial cliente. Después entró a trabajar como conserje en el Banco Sociedad General de Crédito, cuyo dirigente era Juan Marcos. En este banco, a los seis meses de ser empleado, accedió a un préstamo de 3.000 sucres, más o menos unos 300 dólares actuales, y luego de algunos pagos, accedió a dos créditos adicionales a fin de ingresar a una nueva actividad mercantil, que era ser rematista de la aduana de Guayaquil, donde aprovechaba las ofertas y después vendía al doble lo adquirido. Simultáneamente escribía cartas para otras personas y cobraba por estos servicios, todo esto a la edad de 13 años. Algunos de sus ahorros los juntó a los de su madre y crearon una pequeña residencial que finalmente se convertiría en el Hotel Guayaquil. En el año de 1933, a sus 17 años, creó su propia empresa que se dedicaba al cambio de monedas y comercio de souvenirs. En este negocio forjó amistad con Víctor Emilio Estrada, con quien luego se hizo socio y accionista minoritario de la nueva empresa Comercio y Mandato, que en la actualidad la conocemos como Comandato. Hasta ese momento tenía su propia empresa y gerenciaba Comandato, con la cual consiguió la representación de la empresa automotriz Chrysler Motor y de la Coca-Cola para instalar una planta industrial en Guayaquil. A los 23 años, se inició en la comercialización de oro, para lo cual se asoció con una persona del Perú, que terminó estafándole y dejándole en una situación de bancarrota. Esto demostró sus talentos de perseverancia, tenacidad y creatividad, pues tres años después, en 1940, nuevamente hizo sociedad con su amigo Juan Marcos y decidieron dedicarse a la agroindustria, acrecentando el gran potencial que tenía y tiene el Ecuador en este campo. Comenzó con la exportación de arroz, cuatro años después, en 1944, se inició en la exportación de café y cacao con su empresa Luis Novoa. Posteriormente se dedicó al transporte fluvial mediante empresas navieras y a la exportación del banano, actividad que le permitió llegar a la cúspide como el gran empresario ecuatoriano. Según la revista Forbes, en ese entonces calculó su fortuna en 1.200 millones de dólares. Sería injusto describir solamente las actividades empresariales de Luis Novoa Naranjo, sin mencionar los grandes aspectos que lo caracterizaron y le permitieron llegar a ser ejemplo de los empresarios pasados, presentes y futuros. Perseverancia, tenacidad, orgullo de ser ecuatoriano, creatividad, poder de detectar oportunidades, amor al trabajo, generosidad, gratitud, entusiasmo, exigencia con sus empleados, justicia, respeto hacia los demás, sinceridad, tener una meta, etc. Poseía muchas otras cualidades que se resumen en sus propias palabras. Trabajo por la emoción de crear. Luis Novoa Naranjo. A continuación unas palabras de León Febres Cordero, quien sabemos qué clase de presidente fue para los ecuatorianos, pero que en su momento recordó el lado más humano de Luis Novoa, siendo él una persona cercana al empresario, pero que aún así no pudo replicarlo en su vida más adelante. Estaba comprando una serie de equipos grandes y la persona que le vendía los equipos, él no lo sabía. Tenía un problema gravísimo en una hija que tenía cáncer. Hablar de cáncer en la década del 60 o en la década del 70 era hablar de muerte casi segura. Y quien le vendía los equipos a Novoa peleaba desesperadamente el precio para ganarse su comisión porque con ese dinero iba a llevar a su hija a los Estados Unidos, a Texas. Novoa lo esquilmó a tal punto que la comisión le quedó prácticamente en cero a este hombre. Que vendió los equipos y casi no cobró comisión porque Novoa lo ajustó tanto que se vio obligado a vender sin ganar un centavo. Cuando terminó la negociación yo estuve presente y se fue esta persona, me la acerqué y le dije, Lucho, usted sabe que lo que acaba de hacer usted le va a significar a este hombre que no pueda llevar a su hija que está enferma de cáncer a los Estados Unidos. ¿Cómo? Sí le dije, Lucho, lo que usted ha hecho hoy día es terrible. Me dijo despreocúpate, hazte cargo de ella, que se vaya a los Estados Unidos y le pagamos todo. Y efectivamente así se hizo y costó mucho más que la comisión. Ese era Novoa, hombre de extremos. Yo pasé a ser hombre de confianza en Novoa y trabajé con él muchos años. Le decía que era un hombre de muchas facetas, durísimo en los negocios, bondadoso en lo particular y Novoa fue un genio. ¿Cómo lo recuerda usted a él? Bueno, como un hombre interesantísimo, tenía muchas facetas, un tigre para los negocios. Yo creo que no ha nacido en el Ecuador un hombre de esa visión, de esa audacia, de esa capacidad de arriesgar el dinero. Nevoa quebró tres veces en su vida y las tres veces se levantó y llegó a ser el hombre más rico del Ecuador.